Y hace algunos días estuvo circulando también por internet un video de unos chavos maltratando a un perro que causó bastante indignación. Es que el maltrato animal ocurre más de lo que creemos, desde para la elaboración de ciertos productos en la alimentación del día a día y hasta en el entretenimiento. Y precisamente en México existe una organización que se llama Anima Naturalis, que se encarga de monitorear y denunciar estos abusos y de buscar que las autoridades tomen medidas para evitarlo y castigar este maltrato. Se encuentran, para hablar de este tema, aquí en el estudio de la Otra Agenda, la maestra Teresa Menéndez, directora nacional de Anima Naturalis en México. ¿Qué tal, Teresa? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Y Claudia Ortega, coordinadora de campañas de Anima Naturalis en México. ¿Qué tal? Hola, buenas tardes. Buenas tardes a ambas. Bueno, primero que nada les preguntaríamos cómo surge Anima Naturalis y que nos cuenten parte del activismo que tienen que, pues realmente, viendo lo que tienen en sus páginas de internet, es muy interesante. Claro, Anima Naturalis es una organización que se funda en España hacia el 2003 por la doctora mexicana Leonora Esquivel y el periodista chileno Francisco Vázquez. La finalidad principal en Anima Naturalis es proteger, establecer y difundir los derechos de todos los animales, lo cual logramos a través de actos mediáticos, manifestaciones pacíficas, mesas informativas, y un sinfín de actividades que logramos en conjunto con todo un equipo nacional e internacional precisamente para defender los derechos de estos animales en cuatro principales áreas en las cuales son explotados y usados en todo el mundo. Las cuales son los animales como alimento, es decir, para nosotros los animales no son comida, tampoco son vestimenta, desde luego tampoco deben ser utilizados para espectáculos ni para realizarles experimentos. Entonces, claro, una pregunta para ambas también, Claudia y Teresa, el tema de la legislación en México por la defensa de los animales, o sea, no es un asunto nada más de conciencia social de, bueno, hagamos campañas para que la gente de alguna forma respete los derechos de los animales, sino que haya una ley que establezca que existen los derechos de los animales y quien viola esta ley tenga consecuencias, ¿no? Claro, es un asunto prioritariamente de educación y de información de la sociedad, y claro, el aspecto legislativo, el aspecto legal es un pilar. Y un pendientazo. Desde luego, pero lo más importante, digo, en México sí existen leyes, con excepción de siete estados, todos los demás tienen una ley de protección a los animales, el problema es que la gente lo desconoce, el problema es que las mismas autoridades que están facultadas para darle seguimiento a los casos de crueldad, desconocen que existen estas leyes, desconocen que ellos están facultados para darle seguimiento, y bueno, en este momento, de hecho, existen dos iniciativas de leyes muy interesantes, una que busca la prohibición de animales en los circos, específicamente en el Distrito Federal, esta iniciativa fue recién presentada ante la Asamblea Legislativa, y otra iniciativa que también se está emprendiendo para penalizar el maltrato a los animales, esto es para incorporar todos los casos de maltrato animal al Código Penal, y que de este modo los casos de crueldad hacia los animales dejen de ser faltas administrativas para pasar a catalogarse como delitos. Ahora estoy viendo que traen cada uno, unos prendedores, que de alguna forma hablan de este maltrato a los animales, este de me aburro del pez en su pecera, supongo, para no tener en cautiverio a los animales. Sí, los invitaríamos a ponerse en el lugar de estos animales, de los peces, de los animales en los circos, los pájaros enjaulados, los perros encadenados. La foca ahí dice, con su pelotita, dice, no me gusta mi trabajo, y el toro dice, basta ya. Así es, y algo importante también, qué bueno que lo mencionas, es que el maltrato animal no solo se da entre los animales de compañía, como por ejemplo el caso que mencionabas de los perros, sino también en los animales que comen la mayoría de las familias de nuestro país y en todo el mundo. Los animales como alimento, por lo tanto los invitamos siempre. Pero en ese sentido te preguntaría, por ejemplo, no sé si estoy en lo correcto, pero entiendo que los animales kosher son animales que los masajean y los tratan muy bien. Yo creo que te invito a pasar a un palacio y te atiendo como reina y al final te mato, ¿no? Sí. Para comerte. Entonces, sin duda aquí en México y en la mayor parte del mundo, por desgracia, no tratan así a los animales. Y aunque los trataran, el maltrato que sufren y de lo cual ellos son víctimas es todavía más severo a lo que podemos ver en las calles con los perros y los gatos. Sí. Me parece que el tema justo de los animales como alimento puede generar más polémica, más debate y argumentos de ambos lados. Yo, considerándome un poco más a favor del tema de los derechos animales, sobre todo como en el maltrato, ¿no? En esta parte de la forma en la que se sacrifican a los perros, por ejemplo, los antirábicos, que es brutal y es de lo más sádica. Igual con las vacas y los pollos. En los rastros, ¿no? Claro. Por supuesto. Esa parte, yo creo que sí genera un poco más de empatía entre un sector más amplio de la sociedad. La otra puede generar más polémica de decir, bueno, pues yo como carne, por qué privada este alimento, aunque entendamos el maltrato, los rastros y todo. Hay que informarse, ¿eh? Pero sí, sí, sí. Hay opciones, hay opciones para llevar una dieta vegetariana y que es muy importante. Claro, no es sencillo. No es sencillo para alguien que trabaja todo el día, de alguna forma. Creo que es más difícil decir, ¿en dónde voy a encontrar la proteína vegetal al alcance si voy a la cafetería de la esquina? Creo que es más sencillo no querer ver este tipo de situaciones, ¿no? Taparse los ojos cuando vemos videos de cómo viven los animales en los rastros. Créeme que es sencillo y en la página de animanaturalist.org encontrarán muchas alternativas. O de hecho tenemos un portal, tenemos un portal, perdón, ahí haciendo nada más un paréntesis. Tenemos un portal que es www.astevegetariano.com, ahí tenemos incluso una guía para quienes quieren iniciarse en el vegetarianismo o reducir su consumo de carne, cómo pueden hacerlo paulatinamente, cómo pueden empezar a incorporar la proteína de fuentes vegetales. Sí, tienen ahí unas recetas, ¿no? Que veo que cambian diario. Sí, testimonios. Hay algunas organizaciones, y antes de hablar de la marcha, que es importantísimo que lo hagamos, como PETA, por ejemplo, ¿no? People for the Ethical Treatment of Animals en Estados Unidos, que van hasta el grado de decir que no debemos de tener ni siquiera mascotas. Estamos hablando de perros, gatos, en una casa. ¿Ustedes son una filosofía que comparten? Pues mira, es muy controversial. Sí, uno de los derechos... Ustedes tienen la adopción. Sí, la esterilización. No, muchas veces, lo ideal, incluso a pesar de que defendemos los derechos de los animales, en la mayoría de las ocasiones, lo ideal sería que no estuvieran estos animales en casa de tantas personas, que lejos de gustarles los animales, los maltratan. Pero esta idea de, más bien esta parte que acabas de mencionar, de que lo que fomenta PETA, está un poco mal enfocado. Más bien a lo que vamos a que los animales no sean considerados propiedad. Entonces, bueno, los animales domésticos, que son perros y gatos nada más, que son los que dependen de la especie humana, pueden cohabitar, coexistir con nosotros en un mismo espacio. Pero bueno, esto más bien se refiere a eso, a que no los consideremos propiedad y a partir de eso dispongamos de ellos. ¿La marcha? ¿El sábado? El sábado 22 de mayo. Sí, la cita es a las 11 de la mañana, en el Ángel de la Independencia, en el Distrito Federal, también va a haber marchas en otros estados de la República. Guadalajara, Montenegro. En Guadalajara, en Veracruz, en Morelia, en Morelia, incluso lo sé, parten de la zona de las Tarascas, por Avenida Madero, hacia Palacio Municipal. ¿Y la marcha es con qué motivo? ¿Crear conciencia? Precisamente, crear conciencia, hacer difusión de los derechos de los animales y pedir lo que comentábamos al inicio, que los casos de maltrato y crueldad hacia los animales se incorporen en los códigos penales federales y estatales. Creo que es buen momento para demostrar que no somos unos cuantos los que defendemos los derechos de los demás animales. Muy bien. Exacto. Bien dicho. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Gracias. Gracias por el espacio para los animales. Visiten la página. Visiten la página. Sí, ya estuvo apareciendo mientras estábamos platicando. Perfecto. Gracias. Gracias.